hola amigos como están esperando que se encuentren muy bien el día de hoy estamos acá con un nuevo vídeo y pues acá están todos los chicos y la chica todo el grupo bendiciones para cada uno y pasen sus hogares y pues saludos para todos esperando que se encuentren muy bien y para allá andamos a Bores también verdad así es aquí está miren que gracias a dios estamos aquí con un día más de labor verdad en esta ocasión pues nos venimos por acá a la casa de Isaia verdad ya que pues él tiene algo que hacer verdad y pues como lo otro le dijimos cuando tienen algo que hacer pues si podemos ir a ayudarlo pues lo vamos a ayudar verdad y siempre le mostramos a todo el público también verdad en este caso un equipo ahí está Isaia no sé qué es lo que quiere hacer de este saludo bendiciones no es de mucha este miren peyo bueno les voy a hablar de una verdad miren peyo les dije de que si me hacían el favor de venir acá pero no les comenté eso para qué o qué y pues ya estando acá espero que no se me agueve no este mire peyo yo me lo traje para acá nosotros nos bajamos no va si eso sí no este yo les traje de que si no me hacían el gran paro un favor pe de que fíjese de que depende dijo yo soy yo soy un poco araga mucha solito a mí no me gusta no me gusta hacer las cosas dijo uno no mentira no sé si ustedes me pueden echar la mano de un par de quintales de abuso echarte la mano no podemos ayudarme ayudarte sí porque echarte la mano te la podemos echarte la mano es como que te vamos a echar la mano encima apoyarte es otra cosa si no está bien no está bien no está bien cuidado chile y mira tu camino te vas a te caer despacio 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 deberían ir agarrándolo ahí estamos ahí vamos nos va a trabajar y pues la verdad que y salida va a entrar la verdad muchas gracias la verdad muchas gracias ahí le vamos a apoyar a él perdón por ponernos a trabajar va pero un poquitillo de abono un poquitillo no es chiquitillo un poquitillo para el gasto todo eso vas a entrar todo eso podemos levantar uno a fíjese de que el tiro está a la casa está cerca si está cerca está cerquísimo miren pues voy a ver si tiene una carreta de mi abuelo ahí sí le echamos uno a tres no puede se puede 19 3 6 mi cara 12 15 18 4 muy varios estamos 3 cada uno miren pues para mi criterio usted ya va a hacer todo mejor dale peón boris dale peón boris me gusta porque yo sé que no puedo levantar no una mujer es más mala que ella es demasiado estamos chiquitillas que están lo que pasa es que uno o sea así como ustedes de mujeres uno de mujer se jode le afecta lo que es las pastillas creo sí sí en cambio un hombre pues ya viene capacitado para hacer un poquito más de fuerza pero a veces fíjate que el hombre también es malo hacer mucha fuerza así como la mujer así es como el hombre tiene sueño chel o sea tiene como una capacidad no lo digo yo de pieza lo que uno de acá miren tiene unos disquitos miren y camille se me zafaron una vez por hacer fuerza y cada vez que yo caminaba no me parate chel y porno como que fuera el motor que tiene un disco es que hace mal un peso bucho y cada vez que no se llama me dolía aquí ven hasta que me tobé porque eso sí afecta pero sí también afecta también al hombre porque le puede salir como eligerá ¿cómo se llama eso? este... hernia ah sí hernia este levantar mucho peso mucho en sus partes puedes hernia huevo exacto para no decir la puerta no, yo pienso que es donde quiera en el ombligo le resulta más de aquí bien será usted en las partes de ellos en el ombligo se le puede salir la edad por la bolsa fue a la edad sí, porque así como hombre se echa quintales de un gran saco de maíz sí y otras cosas los meros hombres que somos nosotros sí así como usted se echa un saco de maíz así como él así como él que somos se va a echar todo de esto y ahí viene ahí viene el maima ahí viene el maima ahí viene el maima voy a buscarla ahorita sí marciano usted o qué eso aguanta o sea que dos en el carácter se pueden llevar dos no sé si aguanta no sé si aguanta no nos quieren forzar si ustedes negocian no hay que intentar o agarren una mano cada uno sí, una mano cada uno y ya nos vamos así es así es echa las sirven ahora sí que voy a empezar pero no se vayan a ah no mucha no pesa mucho va a echar un poco el dos pero si no puede ser ella se la va de lado ajá, dale tatea despacito bien, ya echamos uno así muchachas vea ahí si sudamos un poco ajá echamos dos más ¿puedes echarlo? Estamos ayudando a llevar el abono para... ¡Esto! Pásate quien compra, que sabe donde es. ¿Quién le hubiera sacado ese papel? ¡Vamos! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kiko! 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 ¡A la madre vos! ¡Vamos! ¡Ya no tiene suerte! ¡Ya no aguanta! ¡Ay, lo cuento! ¡Ya no aguanta, eh! ¡Ya no aguanta! ¡Póndelo aquí! ¡Ahí, Kiko! ¡Vamos a ver los chicos a donde llevan! ¡Ah! ¡Ya van abajo! ¡Ya van para allá! ¿Qué pasa? ¡Aquí van! ¡Ay, apoyándole a... 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 si se ayuda que pues... él va a echar tu... ¡Ya llegué! tu abono ¡Apenas! ¡Pero llegó doña Marcia! ¡Viera que no! ¡Así en la carreta no se siente mucho el peso! ¡No! ¡Mira a la güira luchando! ¡Ven allá! ¡La tiran y lo recogen! ¡Los patadas! ¡No puede ser! ¡No aguanta la Aileen! ¡Como pesa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los patadas! ¡Ahí están los chicos! ¡Ahí están los platados! Ella usted... ¡Aila se lo fue! ¡Ay! ¡Ya no aguanta! ¡Ya no aguanta la Aileen! ¡Ya está allí! ¡Arítala ley! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ella es la que no aguanta Supuestamente yo crede que este lado estaba bien así, resbalado! Pero no, no aguanta ella casi. ¿No aguanta? No. Sí, porque aquí venía y no podía, me dijo, entonces se la quedaba porque hay más agarrador. Pero no. Es la fuerza. Miren, miren estas flores. Sí, bien chula va. Me gusta usted. Sí, bien bonita, tiene morada y blanca. Está hermosa. ¿Cómo se llamaría? A ver, ¿cómo se llamaría? Yo no había visto así. Qué bueno. Hay de todas las clases de flores. Sí. Y después vamos a traer, ¿cómo están? Y es tan bonito usted en la casa tener un jardincito bien calidad se ve. Sí. Yo estoy empezando el mío. Y tienen flores, ve, y allá también ve. Esa es su maceta, miren, y nos los venden. Sabes, no sé. Esos son rosas. Los chicos aquí están poniéndolas, aquí están poniéndolas, de jabón, ¿verdad? Ah, sí. De todo elote que se come acá, Chipilín, que se come, tiene su paga, mucha gente. No, 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 no. Aquí hay una cama. Sí, usted. Sí, esta cama se ocupa solo para emergencia. Sí, porque a veces digamos que viene visitante o algo por el estilo. Y en dónde empezó. Se quedó. Ya. Pero ahí van a poner la bono, entonces. ¿Está bueno? Sí, es lo voy. Ah. Sí, la bono aquí no la vamos a poner. Pero la tampoco, dice usted. De veras, que calota de la tucha. ¡Vos! Ahí están los chicos también metiendo el abuelo, ¿ya? De veras. Estoy empezando, vamos, pero no aguanto. No lo aguantas, Boris. Allá. Allá, allá. La Carla sí lo traía bien, pero la Michelle no la aguantaba. Es que no tengo mucha fuerza. No estoy acostumbrada a hacer tanta fuerza. Ella no está acostumbrada a hacer fuerza, pero sí está acostumbrada a ir en el monte. Yo no soy acostumbrada a ir en el monte, por eso a mí me da miedo y a ella no. Ahí cambia la cosa. Esto es diferente. Ahí cambia la cosa, porque a ella sí le gusta estar en el monte, y a mí no, porque a mí me da miedo. Sí, está bien. Pero es que eso es diferente. Por eso te digo, tenemos una cosa de diferencia. Y sí puedes hacer fuerza. Sí vamos, papá. O sea, sí aguantas las cosas pesadas, pues. No mucho que se diga, pero sí, ahí voy intentándole. Ajá. Eso está bueno, vamos. Vamos a carrer. Vamos a carrer. Ya digo yo, como te dios acarreado, ¿ah? Ya yo, sí, los chicos. Ah, sí. Más sabroso. Pero tenga por seguro que después de esto, vamos a echarle un poco, un trago de agua pura. Ah, bueno. Me he hecho una coca y me invitaron a hacer. Sí. Ah.